¿Qué te parece si nos vamos despidiendo? Vayamos una vez por todas con Rayton que está en entrevista con Akari. Nos vemos muchachos, los queremos mucho. Muchísimas gracias chicos y muy buen trabajo para cerrar el día. Como ya lo comentaron, estoy con el suplente de Infinity que termina ganando una serie 2 a 0. Muchísimas felicidades Akari, muy buen desempeño el día de hoy. Cuéntanos para empezar, ¿cómo se siente estar acá? ¿Cuál es el cambio que tú notas de estar como suplente a entrar ya en un equipo y a entrar en una partida, perdón, dentro de la liga? Pues nada, el cambio sí se siente la primera vez que llegas al estudio. Pero pues si ya tienes un poco de experiencia jugando, es como hay que darle la confianza a los demás. Al principio obviamente te sientes nervioso, pero arrancan los primeros 5 minutos del juego y ya te sientes como si estuvieras en un scrim en casa, normal. Todo se borra por completo y empieza la partida. Ahora cuéntame sobre esas dos partidas, vimos un desempeño mejor de Infinity y lo que hemos estado viendo y también quiero que me platiques sobre el cambio que han tenido. ¿Tú qué nos puedes contar de eso? Creo que Infinity, bueno, llegamos al principio de la LLN y pues veníamos muy animados, muy con todo. Creo que la partida, la serie contra Lion nos afectó un poco, estaba anímico y nada. Pero pues hay un cambio un poco de estilos. Creo que vamos a trabajar en algo que no habíamos llevado acá cuando llegamos. Yo pensé que podíamos ganar con puro macro game o nada, pero a veces es difícil adaptar tantos estilos de juego. Por ejemplo, tenemos jugadores de España, de LAS, de la Liga de Honor y gente de aquí de LAN. Entonces creo que trabajar en algo unificado va a ser mejor y creo que es el cambio que vamos a dar ahorita. Sí, justo. Es algo que se ve que se van moviendo para allá y más o menos en esta partida se empezó a notar. También ese es el trabajo de analista junto con su cuerpo técnico. Cuéntanos un poco cómo es ver a tu equipo estando desde afuera, estando como espectador. Es interesante porque siempre te acostumbras al lado del jugador. Claro. Como analista tienes que a veces checar muchas repeticiones, tienes que ver la jugada varias veces. Entonces, por ejemplo, en cosas de que aquí en LAN tenía el concepto de rotaciones, pasarte de top a mid. O sea, y no, a veces es como tienes que empujar al enemigo de un lado para que se esfuercen a estar en otro. Y desde afuera es complicado. Es complicado porque luego llegas adentro a jugar y dices, no es tan sencillo. Me están metiendo en la presión que no pensé que me metían y tienes que checar otros factores. Pero creo que vamos bien. Soren es muy buen coach y nada, creo que estamos trabajando bien para levantar el equipo. Perfecto. Pues lo han estado logrando junto con los objetivos que tienen. Agari, muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por tu tiempo. Sobre todo, felicidades por esta victoria que tienen. Cuéntanos algo que quieras decirle a la cámara, algo que quieras decir a las personas que lo siguen. Nada, gracias a los fans de que nos han estado apoyando. Nos mandan mensajes a la página. A los patrocinadores HyperX, a Bitfenix, a Logitech y a OC. Muchas gracias también al dueño en Costa Rica, a Monroe. Un saludo por todo el apoyo y nada, sigan con Infinity. Ah, un saludo a DC Stark. No pude, pero me lo banearon, pero nada. Se notó, luego le vuelvo a un parasilian. Perfecto, muchísimas gracias, Akari. Nosotros nos despedimos para la semana 4 de Liga Latinoamérica Norte. Como siempre, a nombre de todo el equipo de producción de Riot Games Latinoamérica, Yo soy Rayton, nos vemos el día de mañana con Circuito de Leyendas y nos quedamos con la tabla de puntos.